Tu Usted fue siempre así, tan temperamental Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar Usted me hizo a mí pensar, aunque esta tarde ya lo sé Le agradezco que haya sido todo lo que fue Porque aún se me hizo enfrentar con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro me descubrí No olvide que la quiero No quiera que la olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz No olvide que la espero No espere que la olvide Si por un ser me muero Me muero cuando ríe corazón Porque algo en mi cambió Porque algo en mi sembró Porque usted ha tomado lo que nadie en mi domó Por si no nos creen A nosotros los hombres Vamos Pero no quiero Pero no quiero ya jurar Ya no quiero prometer Solo míreme a los ojos Ya averigüe si cambié Yo no la quiero convencer Ni la quiero impresionar Solo préseme una tarde Y le regalo mi verdad Porque usted me hizo enfrentar Con lo peor de mí Y en mi lado más oscuro me descubrí No olvide que la espero No espere que la olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz No olvide que la quiero No quiera que la olvide Si por un ser me muero Me muero cuando ríe corazón Porque algo en mi cambió Porque algo en mi sembró Porque usted ha tomado lo que nadie en mi domó Mauri, cacho, duro Usted robó mi alma y no la trajo nunca más Para usted Si yo le di mi vida Y ahora me pide que yo cambie Yo no cambio más No olvide que la espero No espere que la olvide Si cada vez que puedo Me pierdo en el sonido de su voz No olvide que la quiero No quiera que la olvide Si por un ser me muero Me muero cuando ríe corazón Porque algo en mi cambió Porque algo en mi sembró Porque usted ha tomado lo que nadie en mi domó Porque a partir de hoy No es el mismo corazón Porque usted ha tomado lo que nadie en mi domó No es el mismo corazón No es el mismo corazón